Hombre de fachada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada Horas de esta vida tumba Y de la tumba morada Si haces tener una rosa Tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al señor Hombre que te de una casa Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada ¿O harás de esta vida tumba? ¿O harás de esta vida tumba? Y de la tumba morada Si haces tener una rosa Si haces tener una rosa Tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Y el que grita más y espanta Si no el que lleva en su voz La verdad de su palabra Y el que tiene más mujeres Y el que bebe más y aguanta Si no el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada ¿O harás de esta vida tumba? Y de la tumba morada Si haces tener una rosa Tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No sabrás de la alegría No sabrás de la alegría Gracias. Gracias, Chico. En tus manos aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Por ti yo corté mis alas y el alpiste que me dabas. Fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido, olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Pero dale, vete a volar a otro cielo. Y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga. Pero dale, de bebé. Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento. Ven, dejemos que transcurra el tiempo. En el reloj, marcan las seis. Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies. Olvida lo que existe afuera. Cierra tus ojos color de miel. Dame, 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 dame de ti. Toma, toma de mí. No temas lo que venga tú. No eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días llegar al fin. Afuera ya no llueve amor. Aquí somos uno, tú y yo. El ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj. Corramos son las nueve amor, tu pelo todo se enredó. Los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós. Te vas, te vas de mí. Desde una esquina, te veo partir. No temas lo que venga tú. No eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días llegar al fin. Como una ola sin freno, desbocado y sereno, como quisiste te amé. Te di mi fuerza y mi orgullo, por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé. Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos. Te di mi amor y mi fe, para que no te faltara calor en la madrugada. Junto a ti me acuerdo que... ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada, no te importó que llorara, ni preguntaste por qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada, tu peldaño, tu escalada? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no se guió ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Lavó una espina en medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Fue una nube que en el cielo Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se acercó Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus vedas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Abre tus brazos fuerte a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirá Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuerte a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá Trata de ser feliz con lo que tienes Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá Gracias. 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 Yo por mí hubiera querido abrazarte como ayer y besarte aquellos labios solo míos alguna vez. Más detuve mis impulsos porque era tarde ya. Eres día de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos. Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa todo como agua clara. Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos. Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo a donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi bebé. Eres mi timón, mi bebé. Siente correr la sangre por tus venas. Cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada. La deriva del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! Gracias por ver el video